¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa, el sol. Ah, el centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros mil millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse. Así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del sol con la ayuda de… un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. Un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y… ¿Nada? ¿En serio? Oh, mira esto. Parece que el sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el sol. Si tomas cuatro átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien, regresemos a nuestro sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. ¡Pobrecitos! En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? ¡Ups! Hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad, no importa cuánto luchen por los recursos. Su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. ¿Sabías que nuestro sol es en realidad verde? No, mentira, estoy bromeando. En realidad es de todos los colores que puedas imaginar al mismo tiempo. Espera, ¿qué? Sé que parece broma, pero lo digo en serio. ¿No puedes creerlo? De hecho, nuestro sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoiris? Cuando la luz del sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir, blanco? ¿No es amarillo el sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? ¿Por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El sol tiene todo el espectro de colores. 2. Nuestra atmósfera dice, ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. ¿No está mal, no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento. Ah, estoy seguro de que no estaré. Tengo una fiesta ese mismo día. Ok, ok. ¿Y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Entonces, afortunadamente nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy, muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente. Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra. Pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa sorpresa, no existen. Y no, no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de mil billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé. Solo tiene unos 14 mil millones de años. Entonces, ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no, 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 no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5 mil grados centígrados. Pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo dos meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera y, por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas enfrentarían una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos dos opciones. Construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra. O quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero, ¿quién sabe? Tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos? Claro que sí. Obtendrás un punto por cada respuesta correcta. Sin más preámbulos… El sol es amarillo. ¿Crees que esto es un mito? Pídele a alguien que haga un dibujo del sol. Lo más probable es que obtengas un círculo amarillo o naranja en el cielo. Pero sorpresa, este no es amarillo en verdad. Si lo ves en algún lugar fuera de la atmósfera terrestre, parecerá blanco. ¿Por qué? Según la NASA, la temperatura del sol es la razón por la que es blanco. Este se compone de todos los colores mezclados, por lo que aparece entre nuestros ojos de ese tono. Entonces, ¿por qué crees que lo vemos amarillo o naranja desde la Tierra? Las longitudes de onda de estos colores son más largas y son las únicas que llegan lejos a nuestros ojos. Los otros tonos de longitud de onda corta se dispersan en la atmósfera. El cielo luce azul para nosotros durante el día por la misma razón. Los meteoritos son calientes como el fuego cuando aterrizan en la Tierra. ¿Qué crees? ¿Mito o verdad? Cuando la gente ve una bola de fuego alrededor de un meteorito piensa que está súper caliente. Pero esto es un mito. Los meteoritos no aterrizan de inmediato en la Tierra. La mayoría de ellos han estado en el espacio durante miles de millones de años y el ambiente allí es frío. Solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, ya sabes. Pero, ¿no caen los meteoritos a la Tierra en llamas? ¿Cómo es eso? La bola de fuego es, de hecho, el aire delante del meteorito. Es comprimido por la súper alta velocidad de este. La parte exterior se incendia, pero esa capa se desprende en el impacto como resultado del aterrizaje. Como probablemente adivinarás, cuando aterrizan los meteoritos están tibios a lo sumo, pero no calientes como la lava. La luna tiene un lado que está permanentemente oscuras. ¿Crees que esto es un mito o la verdad? Es un mito. Oh, vamos, primero el sol y ahora la luna. ¿Estoy viviendo en una mentira? La gente mira el cielo y solo ve el lado brillante de la luna. Pero la verdad es que el sol brilla por igual en todos los lados del satélite mientras éste gira y orbita a la Tierra. Entonces, ¿la mitad de la luna está en la sombra y la otra mitad recibe la luz del sol de forma similar a la Tierra? Bueno, no. Al igual que nuestro planeta no tiene un lado oscuro permanente, la lógica es simple. La luna orbita alrededor de la Tierra, pero también gira sobre su propio eje. Si lo piensas, siempre vemos el mismo lado. Los agujeros negros absorben todo lo que les llega. ¿Qué es? ¿Mito o verdad? Los agujeros negros no tienen masa ni fuerza gravitatoria infinitas, pero aún así nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre con las cosas que son atraídas hacia ellos. Aunque los expertos saben que los agujeros negros no tienen súper gravedad. Imaginemos esto. Si hubiera uno tan grande como el sol, no se comería de inmediato a todo el planeta. Piensa en los agujeros negros como aspiradoras. Atraen una nube de polvo cerca de su alcance, pero otras motas se quedan donde están. Así que, aunque hubiera uno que sustituyera al sol, todos los planetas seguirían orbitando de forma similar. No entrarían en él. Si una estrella u otra cosa se pusiera a su alcance, solo entonces su gravedad afectaría al objeto. Cuando llamas a alguien, la señal rebota en un satélite. ¿Es un mito o la verdad? Es un mito, o mejor dicho, una leyenda urbana o un concepto erróneo. Como sea, hay teléfonos por satélite, pero nosotros, la gente normal, no los usamos todos los días. Y el móvil funciona de forma muy diferente. Cuando llamas a alguien, la torre más cercana te conecta con la otra persona en línea. Por eso existen las conexiones de torre, las enormes redes de conexiones de torre a torre y los cables ocultos. La luna no tiene gravedad. ¿Alguna idea, mito o verdad? Esto es una leyenda urbana. Pregúntale a cualquier astronauta que conozcas. Si no conoces a ninguno, confía en mí. Hay imágenes que demuestran que la luna tiene gravedad. Cuando digo que la tiene, no pienses que es similar a la de la Tierra, esa que hace caer una manzana. La gravedad de la luna es solo una sexta parte de la de nuestro planeta. ¿Qué se siente al caminar sobre la superficie de la luna? El segundo hombre en ella, Buzz Aldrin, mencionó que es como moverse en cámara lenta. Y tal vez no muy lejos de un trampolín, pero sin elasticidad e inestabilidad. El atardecer en Marte parece azul. ¿Crees que esto es mito o verdad? ¡Verdad! Magníficas puestas de sol. El cielo se llena de diferentes tonos de amarillo. Ahora imagina esto en azul. Según la NASA, los atardeceres en Marte se verían de ese color, observándolos con los ojos descubiertos. Esto se debe al polvo. Las partículas más cercanas al sol aparecen en tonos azules. ¿Existe algo llamado lunamotos? ¿Suena a mito o verdad? ¡Verdad! Los terremotos también ocurren en la luna, pero allí se llaman lunamotos. Sin embargo, tienen características diferentes. No son muy similares a los terremotos de la Tierra. Un planeta puede estar lo suficientemente caliente como para vaporizar rocas. ¿Alguna conjetura? ¿Mito o verdad? ¡Verdad! La temperatura en este universo es efectivamente muy alta. Hay un planeta cuya temperatura es suficiente para fundir e incluso vaporizar rocas. Es dos veces más grande que la Tierra. Esta super tierra es similar a nuestro planeta, pero está muy caliente. Los expertos creen que posiblemente tenga océanos de lava y nubes que hacen llover roca fundida. Un millón de tierras pueden caber dentro del Sol. ¿Crees que esto es un mito o verdad? ¡Es verdad! Aunque el Sol es una de las más de 100 mil millones de estrellas de la Vía Láctea y se encuentra en el corazón de nuestro Sistema Solar. En él pueden caber un millón de tierras. Sí, parece pequeño cuando lo vemos desde aquí, pero es solo porque está muy lejos. Todos los cometas tienen cola. ¿Mito o verdad? Es cierto, aunque algunos simplemente no las muestran. Lucen como si alguien hubiera lanzado una bola de nieve al espacio. El espacio es completamente silencioso. ¿Qué dices? ¡Shh! Sé que fue demasiado fácil. ¿Verdad? El espacio no tiene atmósfera, así que no hay forma de escuchar ningún sonido ahí. Mercurio es el planeta más caliente. ¿Mito o verdad? Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que esto debería ser verdad, ¿no? Bueno, no, no lo es. Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar y el segundo desde el Sol. Pero la distancia a la estrella no es lo que define la temperatura. El calor depende de la atmósfera. La de Venus está formada principalmente por dióxido de carbono y algo de nitrógeno. Esta combinación hace que la atmósfera sea muy sofocante. Cuando digo esto, lo digo en serio. A lo largo del año, la superficie de Venus se mantiene a una temperatura de unos 460 grados Celsius. La superficie de Mercurio se asemeja a la temperatura de un desierto, pero es mucho mayor en cuanto a las variaciones de temperatura. Marte tiene más gravedad que la Tierra. ¿Te suena real? Es verdad. Por ejemplo, una persona que normalmente pesa cerca de 100 kilogramos mientras está en la Tierra solo pesaría unos 38 kilogramos en la superficie de Marte. Venus gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué dices tú? Esto es verdad. Venus gira en sentido contrario a muchos otros planetas. El Sol sale por el oeste y su rotación es muy lenta. Venus necesita 225 días terrestres para completar su giro alrededor del Sol. La distancia del planeta a esta estrella afecta a la duración de una rotación. Está muy cerca de ella y ésta ejerce una fuerte y notable atracción sobre los planetas. Las huellas en la Luna pueden permanecer ahí durante millones de años. ¿Crees que esto es verdad o mito? Verdad comprobada. La Luna no tiene atmósfera, por lo tanto no hay viento que sople allí. Sin él, no hay forma de borrar las huellas sin ninguna intervención. Así que ¿cuántos puntos obtuviste? Cuéntame en los comentarios y hasta la próxima.